Venía de Puerto Rico. Yo también vengo de Puerto Rico, de Puerto Productores, ahí vengo yo. No hables de droga, dañado, ahí están los señores policías. Ellos ahorita nos están resguardando, marica. Ahorita nos están resguardando. Así es, más tarde. Nos vas a guardar. Oiga, ahorita va a venir, nos va a llevar a la conversaría. Te dice comisaría. Conversaría. Comisaría. ¿Por qué? Porque ni bien llegas, te hace sentarte, te pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?